¡Nuevo día de alemán! ¡Nueva sección del día! ¡Qué ilusión! ¡Qué alemán! Vale, ya conocemos. Guten Morgen, ¿qué es? Sí, buenos días por la mañana. Buenos días por la mañana, luego guten Tag. Que es buenos días a partir de las doce. Sí, luego guten Abend. Buenas tardes a partir de las seis. Sí, más o menos. Y ahora toca gute Nacht. Vale. Vale, Nacht, die Nacht, es femenino, es la noche. Vale. Y guten Nacht lo decimos cuando nos vamos a la cama. Muy bien. Vale, entonces es un despedido. Gute Nacht. Guten Nacht. Gute Nacht. Otra vez, venga. Gute Nacht. Muy bien. Lección 1. Vale, seguimos con la sección 2 sobre el verbo haben. Haben, ¿vale? ¿Qué significa tener? ¿Qué significa tener? Y en esa sección, en esa lección, perdón, vamos a trabajar la expresión ein paar y einige. Ein paar me suena un par, ¿verdad? Un par, sí. Significa eso, literalmente, pero lo usamos para decir unas. Vale. O sea, un par, o sea, ein paar. En alemán nunca significa dos. Decimos alguna, unas. Unas cuantas. O unos. O unos, claro. Unos o unas. Y eso nos brinda la oportunidad irrepetible de practicar los plurales. ¡Qué ilusión! Ya ves. Mi peo pesadillo. Hecha realidad. Pues sí, si te encantan los plurales. En el infierno siempre te lo pasas. ¡Pomba! Me lo paso. Entonces, trabajaremos, como ya hemos hecho antes, ich habe, er hat y sie hat. Yo tengo, él tiene, sie, ella tiene. Y un par, con plurales, en el primer aspecto, con manzanas, que son epfel. Apfel. Epfel. 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 Eso es, el singular es der Apfel. Apfel. Vale, sin umlaut en singular. Der Apfel. Ajá. Y en plural simplemente con dos puntitos. Epfel. Epfel. Vale, entonces, tengo unas manzanas. Ich habe. Un par. Un par. Epfel. Epfel. Vale. Sí, ich habe un par Äpfel. Muy bien. Él tiene unas manzanas. Er hat un par Äpfel. Muy bien. Er hat un par Äpfel. Y ella tiene unas manzanas. Sie hat un par Äpfel. Muy bien. Sie hat un par Äpfel. Muy bien. Seguimos con preguntas. Vale. Vale. Las preguntas son Fragen. Fragen. Vale. En singular, la pregunta también es femenina en alemán. Die Frage. Vale. Vale. Sí. En el mismo zona N. Fragen. Bien. Venga, tengo unas preguntas. Ich habe ein paar Fragen. Muy bien. O sea, ein paar nunca cambia, ¿no? No. No cambia. Simplemente, sí. Da igual el género. Ich habe ein paar Fragen. Muy bien. Él tiene unas preguntas. Er hat ein paar Fragen. Muy bien. Ella tiene unas preguntas. Sie hat ein paar Fragen. Sehr gut. Sie hat ein paar Fragen. Seguimos con Ideas. Que es parecido en alemán. Ideen. Ideen. Sí. Es como Ideen. Vale. Ideen. Y también es femenino en singular, por cierto. Die Idee. Die Idee. Die Idee. Eso es. Die Idee. Vale. Pero aquí es solo en plural. Entonces, tengo unas Ideas. Ich habe ein paar Ideen. Ideen. Muy bien. Mi compañero de trabajo tiene unas Ideas. Mein Kollege hat ein paar Ideen. Muy bien. Mein Kollege hat ein paar Ideen. Que bien para él. Mi compañera de trabajo tiene unas Ideas. Meine Kollegin hat ein paar Ideen. Muy bien. Meine Kollegin hat ein paar Ideen. Vale. Cambiamos a otra forma de expresar algunos, algunas, unas, unos. Que es Einige. Vale. Vale. Que tampoco cambia según el género. Es Einige. Siempre Einige. Y tiene un toque como más formal. Uh-huh. Que es más el equivalente a algunos o algunas. Uh-huh. Mientras que ein paar es como unas o unas. También es muy ligero. Vale. Vale. Einige. Vale. Einige. Y ya conocemos problemas en alemán. ¿Qué son? Problema. Problema. Eso es. Tengo algunos problemas. Lo siento. Sí. Yo también. Yo seré uno de ellos. Ich habe einige Probleme. Muy bien. Ich habe einige Ideen. Eh, perdona. Probleme. Tú tienes problemas para leer, ¿eh? Sí, es que me gustan más las Ideas que los problemas. Ich habe einige Probleme. Mi compañero de trabajo tiene algunos problemas. Mein Kollege hat einige Probleme. Muy bien. Y mi compañera tiene algunos problemas. Meine Kollegin hat einige Probleme. Muy bien. Meine Kollegin hat einige Probleme. Muy bien. Y seguimos con einige mezclando un poco lo que hemos visto antes. Vale. Tengo unas manzanas. Con einige, ¿no? Con einige. Ich habe einige Äpfel. Äpfel. Muy bien. Ich habe einige Äpfel. Mi Chefe tiene algunas Ideas. Mein Chef hat... Hat. Hat, claro. Mein Chef hat einige Ideen. Ideen. Qué bien. Mein Chef hat einige Ideen. Oh, y una palabra nueva. Mi Profesor, que es Lehrer. Lehrer. Lehrer, ¿vale? Mein Lehrer. Bueno, mi Profesor tiene algunas preguntas. Mein Lehrer hat einige Fragen. Fragen. Muy bien. Mein Lehrer hat einige Fragen. Muy bien hecho. Pero tú no eres mein Lehrer, ¿no? No, claro. Yo soy chica, entonces soy lehrerin. Lehrerin. Ich bin deine Lehrerin. Soy tu profesora. Du bist meine Lehrerin. Und meine Deutsch... Deine Deutschlehrerin, mejor. Meine fantastische deutsche Lehrerin, ¿no? Algo así. Algo así, eso es. Cuando estás en Alemania y quieres comprar una aspirina, ¿a dónde vas? Pues a la farmacia. A la farmacia, que en alemán es die Apotheke. Die Apotheke. 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 Muy bien, dile otra vez. Die Apotheke. Muy bien, me encanta. Y diría... Tzua Apotheke. Joder. Pero, ¿qué? ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? Claro. Tzua Apotheke, como ya hemos visto. Con eine lehrerin, como tú. Eso es. Aprender algo, ¿no? Lección zwei. Rita, seguimos con sustantivos incontables. ¿Vale? ¿Vale? Y vamos a decir que tenemos mucho y mucha. Que en alemán, buenas noticias, que solo hay una palabra. Es fiel. Fiel. Fiel, ¿vale? ¿Cómo se escribe? Con V. Fiel. V-I-E-L, ¿no? V-I-E-L, eso es. Fiel, con una F. Fuerte. Fuerte, eso es. Fiel. Y venimos aquí en el primer aspecto, la primera palabra, la tercera, perdona, es glück. Ajá. Bueno, ya lo vimos en glücklich, que es feliz, contento. Glück, das glück, por cierto, es neutro, das glück, es la suerte. Vale. ¿Vale? Por cierto, puedes decir también buena suerte, viel glück. Vale, ¿y dónde se coloca viel? Pues viel, justo antes del sustantivo, como en el castellano. Vale. ¿Vale? Tengo mucho tiempo. Ich habe viel Zeit. Eso es Zeit, ya conocemos. Die Zeit. Ich habe viel Zeit. Tengo mucho dinero. Ich habe viel Geld. Muy bien. Ich habe viel Geld. Es das Geld, pero no cambia. Viel, siempre es viel. Muy bien. Y tengo mucha suerte. Ich habe viel Glück. Sehr gut. Ich habe viel Glück. Claro, si tienes mucho tiempo y dinero, pues tienes mucha suerte. Pues sí. Vale, seguimos con hoy. ¿Sabes? Heute. Heute, sí. ¿Te acuerdas, no? Sí, sí. Que se coloca justo después del verbo. Eso es. Antes de que me lo digas. Muy bien. Entonces, ¿estás listo? Sí. Hoy tengo mucho tiempo. Pues, ich habe heute viel Zeit. Muy bien. Ich habe heute viel Zeit. Hoy tengo mucha suerte. Ich habe heute viel Glück. Glück, muy bien. Ich habe heute viel Glück. Y ahora nos vamos a encontrar con esa palabrita que añadimos para decir que algo llevamos encima. Sí. Que es dabei. Sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas, no? Sí. Con haben. Ich habe Geld dabei. Por ejemplo. Llevo dinero encima, ¿no? Claro. Y no llevas dinero encima, sino mucho dinero. Vale. Entonces sería, ich habe viel Geld dabei. Muy bien. Geld. Geld. Y hoy llevo mucho dinero encima. Ah. Ich habe heute viel Geld dabei. Muy bien. Perfecto. Ich habe heute viel Geld dabei. Me encanta. Seguimos con preguntas y respuestas. Bien. Vale. ¿Tienes tiempo hoy? Hast du Zeit? Hast du heute Zeit? Eso es. La expresión de tiempo, digamos, se coloca después del verbo en una frase, una oración afirmativa o después del sujeto en una pregunta. Vale. Hast du heute Zeit? Hast du heute Zeit? Hast du heute Zeit? Muy bien. Sí. Hoy tengo mucho tiempo. Ja, ich habe heute viel Zeit. Muy bien. Ja, ich habe heute viel Zeit. Muy bien. ¿Tienes suerte hoy? Hast du heute Glück? Muy bien. ¿Hast du heute Glück? Sí. Hoy tengo mucha suerte. Ja, ich habe heute viel Glück. Muy bien. Ja, ich habe heute viel Glück. Y ¿llevas dinero, llevas hoy mucho dinero encima? Hast du heute Geld dabei? Muy bien. ¿Hast du heute Geld dabei? Sí. Hoy llevo mucho dinero encima. Ja, ich habe heute viel Geld dabei. Muy bien. Pues ten cuidado. En el metro. A un café. Sí. Ja, ich habe heute viel Geld dabei. Vale. Seguimos con muchísimo. Digamos que es sehr viel. Muy mucho. Muy mucho. Vale. Decimos muy mucho o muy mucha. Me encanta. Venga. Pedro tiene muchísima suerte. Pedro tiene muy mucha suerte. Vale. Muy mucha suerte. Pedro hat sehr viel Glück. Muy bien. Pedro hat sehr viel Glück. Su hermana tiene muchísimo dinero. De él. De él, claro. De Pedro. Seine Schwester hat sehr viel Geld. Geld. Muy bien. Seine Schwester hat sehr viel Geld. Su abuelo, también de Pedro, o sea, de él, tiene muchísimo tiempo. Muy mucho tiempo. Muy mucho tiempo. Vale. Seine Schwester hat sehr viel. Y bueno, es jetzt sehr mucho. A ver, empiezo de nuevo. Sí. Seine Schwester hat sehr viel Zeit. Muy bien. Seine Schwester hat sehr viel Zeit. Como la mayoría de los abuelos, me imagino. Vale. Seguimos con aspecto 5. Sí. También mucho. Vale. Que es el mismo orden. Auch viel. Vale. Katrin también tiene mucha suerte. Katrin hat auch viel Glück. Muy bien. Katrin hat auch viel Glück. Venga, otra vez. Katrin hat auch viel Glück. Muy bien. Katrin hat auch viel Glück. Su hermano de Katrin también tiene mucho dinero. Su hermano de Katrin hat auch viel Zeit. Viel. ¿Tiempo? ¿Tiempo era o dinero? Sí, no. Dinero. Vale. Ihr bruder hat auch viel Geld. Geld. Viel Geld. Eso es. Venga, otra vez. Ihr bruder hat auch viel Geld. Viel Geld. Viel Geld. Viel. 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 Perdón. Viel Zeit. Y otra vez. Ihre Großmutter hat auch viel Zeit. Muy bien. Ihre Großmutter hat auch viel Zeit. Muy bien. Weiter so. Lección 3. Vale. Acabamos de ver viel. Viel. ¿Qué significa? ¿Cómo lo usamos? Mucho y mucha. Con cosas incontables, ¿no? Eso es. Como Zeit. Tiempo. Viel Zeit. Mucho tiempo. Viel Geld. Viel Geld. Mucho dinero. ¿Y cambia según el género? No. Nunca. No, no cambia nunca. Siempre es igual. Eso es. Y otra vez. Buenas noticias. Porque vamos a ver viele. Vale. Y estamos de suerte. Wir haben viel Glück. Ajá. Tenemos mucha suerte. Tenemos mucha suerte porque tampoco cambia. ¿Vale? Es viele con una e al final. Y va... Es válido para todos los plurales. O sea, para sustantivos contables. Así que nuestra única preocupación es acertar con los plurales. Eso es. Que no es poca cosa. Que no es poco, pero poco a poco lo conseguimos. Bien. Y además vamos a ver la tercera persona, perdón, la primera persona del plural nosotros tenemos. Wir haben. Wir haben. Eso es. Entonces, empezamos ya con unos plurales que conocemos. Tenemos muchas preguntas. Wir haben viele Fragen. Muy bien. Wir haben viele Fragen. Tenemos muchas Ideas. Wir haben viele Ideen. Muy bien. Wir haben viele Ideen. Y desafortunadamente tenemos muchos Problemas. Desde luego. Wir haben viele Probleme. 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 Sí, en la primera e, el acento. Wir haben viele Probleme. Muy bien. Seguimos con la tercera persona del plural. Ellos o ellas. Ajá. ¿Vale? Sie haben. Bien. La misma forma del verbo que via, ¿no? Eso es. Wir haben, sie haben. Es siempre la misma. Vale. Vamos a ver. Tienen muchos hijos. Sie haben viele Kinder. Muy bien. Sie haben viele Kinder. Tienen muchos hermanos. Tanto hermanas como hermanas. Sie haben viele Geschwister. Muy bien. ¿Te acuerdas? Geschwister. Muy bien. Otra vez. Sie haben viele Geschwister. 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 Otra vez. Sie haben viele Geschwister. Muy bien. Sie haben viele Geschwister. Y tienen muchas preguntas. Sie haben viele Fragen. Muy bien. Perfetto. Sie haben viele Fragen. Muy bien. Seguimos con amigos. ¿Qué es? Freund. Freunde. 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 Muy bien. Bueno, muy bien. No, la has hecho tú. Freunde. Y en ese caso, Freunde es el plural tanto de amigas y amigos. Vale. Vale. Venga. Mis padres tienen muchos amigos. Meine Eltern haben viele Freunde. Freunde. Muy bien. Meine Eltern haben, la tercera persona del plural, meine Eltern haben viele Freunde. Muy bien. Ahora vamos a ver Dinamarca, que en alemán es Dänemark. Dänemark. Sí, con umlaut. Dänemark. Muy bien. Mis padres tienen muchos amigos en Dinamarca. Meine Eltern haben, que ya conocemos de wohnen in, vivir en, wohnen in. Muy bien. Muy bien. Meine Eltern haben viele Freunde in Dänemark. Muy bien. Mis abuelos tienen muchos amigos en España. Meine Großeltern. Muy bien. Haben viele Freunde in Spanien. Perfecto. Meine Großeltern haben viele Freunde in Spanien. Me encanta. Sigamos con preguntas, con vosotros y vosotras. Vale. Vale. Y la forma es Habt. Que se escribe con B, pero que se pronuncia con P, ¿no? Eso es. Se pronuncia, se escribe Habt, pero se dice Habt. 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 Bien. Habt. Y vosotras y vosotras es, hay solo una forma en alemán, que es. Ihr. Habt ihr. Habt ihr. Venga. ¿Tenéis muchos hijos? Habt ihr viele Kinder? Muy bien. Invertiendo sujeto con verbo, ¿no? Habt ihr viele Kinder? Sí. Tenemos muchos hijos. Ja, wir haben viele Kinder. Eso es. Ja, wir haben viele Kinder. Y recuerda que Kinder es genérico para hijos e hijas. Pero es literalmente niños y niñas. Vale. ¿Tenéis muchos hermanos? Habt ihr viele Brüder? No, vamos a ver. Geschwister. Geschwister. Eso es. Geschwister. El término neutro. Vale. Habt ihr viele Geschwister? Habt ihr viele Geschwister? Sí, tenemos muchos hermanos. Ja, wir haben viele Geschwister. Muy bien. Ja, wir haben viele Geschwister. Ahora sí, ¿tenéis muchos hermanos? Hermanos? ¿Varones? Hermanos, hermanos. Sí. De toda la vida, ¿no? Sí. Habt ihr viele Brüder? Brüder. Ahora sí, muy bien. Habt ihr viele Brüder? Sí, tenemos muchos hermanos. Ja, wir haben viele Brüder. Viele Brüder, ¿ves? Ja, wir haben viele Brüder. Immer viele, 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 viele. Y ein Brüder, zwei Brüder. Brüder, eso es, con dos puntitos. Eso es, el hummlaut, tuyo, vuestro. Ahora vamos a ver la forma de usted. La volvemos a ver. Que coge, o sea, que necesita. Haben. Haben sie, por ejemplo. Con mayúscula, ¿no? La S. Eso es, con mayúscula. Y vamos a hacer preguntas, entonces. Decimos, ¿haben sie? ¿Tiene usted? El humm, me sale. Vale. ¿Tiene usted preguntas? ¿Haben sie fragen? Muy bien. ¿Haben sie fragen? Sí, tengo muchas preguntas. Ja, ich habe viele Fragen. Muy bien. Ja, ich habe viele Fragen. ¿Tiene usted amigos en Inglaterra? ¿Tiene usted amigos en Inglaterra? England. 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 Ahora sí, muy bien. ¿Tiene usted amigos en Inglaterra? Ja, ich habe viele Freunde en Inglaterra. Muy bien, ja. Ich habe viele Freunde en Inglaterra. Y, ¿tienen ustedes amigos en Dinamarca? Por cierto, no cambia. No cambia. El alemán. Y sigue escribiéndose con mayúscula, ¿no? Sí, mayúscula y no cambia. ¿Haben sie muchos amigos? Amigos. Amigos. ¿Haben sie Freunde in Dänemark? Dänemark. Dänemark. Muy bien. ¿Haben sie Freunde in Dänemark? ¿Haben sie Freunde in Dänemark? Muy bien. Y ahora sí, tenemos muchos amigos en Dinamarca. Ja, wir haben viele Freunde in Dänemark. Muy bien. Excelent. Super. Ja, wir haben viele Freunde in Dänemark. Bien. Los imprescindibles. Los números ordinales. Richard, ¿ya conoces de sobra? Vamos, los números de uno a cinco, ¿no? Dímelos. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Vale. Oye, qué tan rápido. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf. Muy bien. Ahora veremos la forma ordinal. Digamos, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Vale. Entonces, practicamos con el, ¿vale? El primero, der erste. Der erste. ¿Vale? Escrito erste. ¿Vale? Der erste. Der erste. Muy bien. El segundo, der zweite. Der zweite. Muy bien. El tercero, der dritte. Der dritte. Muy bien. Der dritte. El cuarto, der vierte. Der vierte. Muy bien. Der vierte. Y el quinto, der fünfte. Der fünfte. Muy bien. Der fünfte. Como ves, añadimos ese te al final, menos que el primero, que es un poco raro. Erste. ¿No? Erste, zweite, dritte, vierte, fünfte. Ahora, dilos tú. Del uno al cinco. Y siempre con el artículo, ¿no? Sí, con el artículo. Der erste, der zweite, der dritte, der vierte, der fünfte. 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 Muy bien. Fünfte. Otra vez, fünfte. Fünfte. Muy bien. Y ahora, al revés. Der fünfte, der vierte, der dritte, der zweite, der erste. No, erste, ¿no? Erste. Eso serían los médicos. Erste. 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 Muy bien. De erste. Muy bien. Ahora lo vamos a practicar con los meses. Vale. Porque aunque en castellano no se diga el primero de enero, en alemán sí. Vale. ¿Vale? Por ejemplo, de erste y anua. El uno de enero. Sí. Pero ojo. De erste y anua es nuestra forma a secas, de decir el uno de enero. Por ejemplo, el uno de enero es año nuevo. Eso es la forma. Pero cuando dices, voy a quedar el uno de enero, ya se cambia un poco. Utilizamos am. Pero eso ya lo veremos más adelante. Vale. Paso a paso, ¿no? Paso a paso. Eso. Primero a secas. Vale. Entonces, di el uno de enero, es decir, el primero enero. Literalmente. ¿Vale? Hasta el quinto. Venga. Der erste y anua. Der zweite y anua. Muy bien. ¿El tres de enero? Der dritte y anua. Der dritte y anua. Der vierte y anua. Der vierte y anua. Y der fünfte y anua. Muy bien. Ahora haz lo mismo con febrero. Der erste. 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 ¿Vale? Der zweite y anua. Der dritte y anua. Der dritte y anua. Der vierte y anua. Muy bien. Und der fünfte febrero. Muy bien. Perfecto. Y con marzo. Que era märz. März. Sí. Der erste. Der erste märz. Me quedé en blanco. Der zweite märz. Der dritte märz. Der vierte märz. Und der fünfte märz. März. Perfecto. Como un alemán. Lo dices. Fünfte märz. Der fünfte märz. En serio. Pues seguimos. Y vamos a hacer pequeñitas frases diciendo que mañana es el uno de abril. Por ejemplo. Vale. Y mañana es el dos de abril. Venga. Morgen. Morgen. Ist der erste abril. Abril. Muy bien. Morgen. Morgen ist der erste abril. Venga. Mañana es el segundo de abril. El dos de abril. Morgen ist der zweite abril. 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 Morgen ist der zweite abril. Drei. Dres se convierte en dritte. Morgen ist der dritte abril. Mañana es el cuatro de abril. Morgen ist der vierte abril. Muy bien. Morgen ist der vierte abril. Y el mañana es el cinco de abril. Morgen ist der fünfte abril. Me encanta. Muy bien. Morgen ist der fünfte abril. Vamos a hacer un dictado. Bien. Vale. Venga. Der erste mai. Der zweite mai. Der dritte mai. Eso es fácil. Der vierte mai. Ajá. Y der fünfte mai. Bien. Entonces tenemos el uno de mayo. El dos de mayo. Sí. El tres de mayo. Bueno, se dice el tercero de mayo. Sí. El cuatro de mayo. Y el cinco de mayo. Eso es. Eso ha sido un poco fácil. Pero hay que practicarlo despacio. Seguimos con una mezcla de meses. Vale. A ver si vosotros en casa lo pilláis. Vale. Tú relájate. Mejor. Ahora, dictado dos. Der fünfte. Juni. Der vierte. September. Der dritte. Oktober. Der erste. Dezember. Y der zweite. Novembra. Vale. El y el dictado número tres. D trzy through. Der dritte. Mai. Der zweite. August. Der vierte. Juli. Der erste. März. y el 5 de junio. Muy bien. Lección 4 Vale, cambiamos del positivo al negativo. ¿Vale? Hasta ahora hemos visto... A ver, ¿qué hemos visto? Hemos visto algunos, bueno, unos y unas, que es un par. Sí. ¿No? Luego hemos visto mucho... Algunos también, que era einige. Ah, claro, einige. Hay, claro, hemos visto ein paar y einige. Luego hemos visto mucho y mucha, que es una sola forma, que es viel. Hemos visto viele, que es muchos y muchas. También solo una forma. Y ahora vamos a decir no mucho y no mucho, mucha. Vale. Que es nicht viel. Vamos a ver mil veces. No, yo creo que... Bueno, como quince veces. Nicht viel, nicht viel, nicht viel. Vale. Nicht viel. Nicht viel. Entonces, y seguimos con haben. Ajá. No tengo mucho dinero. No tengo mucho dinero. Ich habe nicht viel Geld. Muy bien. Ich habe nicht viel Geld. Me encanta. La T es fuerte. Muy bien. Ich habe nicht viel Geld. Él no tiene mucho tiempo. Er hat nicht viel, nicht viel Zeit. Zeit. Otra vez. Er hat nicht viel Zeit. Muy bien. Er hat nicht viel Zeit. Y ella no tiene mucho trabajo. Sie hat nicht viel Arbeit. Arbeit. Muy bien. Sie hat nicht viel Arbeit. Y otra vez no cambia. Vale. Viel es vale para todos. Bien. Siempre que sea incontable. ¿No? Como trabajo, tiempo y dinero. Pero, seguimos y vamos a añadir la palabrita Gerade. 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 Una nueva expresión de tiempo es ahora mismo. Yo pensaba que eso significaba Gerado. ¿No? Como el nombre. Pues sí, sí se parece, pero no lo es. Es ahora mismo. Ahora mismo. Es una palabra en alemán. Gerade. 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 ¿Y dónde se coloca? Supongo que después del verbo. Eso es. Como hoy, como morgen. Como einmal die Woche. Einmal die Woche, einmal im Jahr. Bueno. Como... Oft. Oft. Manchmal. Vale, no. Vale, seguimos. ¿Qué de vocabulario tengo ya, no? Impresionante. Sí, ya tienes vocabulario. Ahora mismo no tengo mucho tiempo. Ich habe gerade. Muy bien. Viel Zeit. Ah, nicht viel Zeit. Claro. Otra vez. Ich habe gerade nicht viel Zeit. Ich habe gerade nicht viel Zeit. Muy bien. Ahora mismo él no tiene mucho trabajo. Er hat gerade nicht viel Arbeit. Arbeit. Perfecto. Er hat gerade nicht viel Arbeit. Y ahora mismo ella no tiene mucha suerte. Sie hat gerade nicht viel Glück. Glück. Muy bien. Sie hat gerade nicht viel Glück. Vale. Seguimos con preguntas y respuestas. Bien. ¿Tiene tu jefe tiempo ahora mismo? ¿Hat dein chef gerade Zeit? Eso es. En una pregunta va después del sujeto. ¿Vale? ¿Hat dein chef, quiero decir gerade, las expresiones de tiempo después del sujeto? ¿Hat dein chef gerade Zeit? Ahora mismo no tiene mucho tiempo. Er hat gerade nicht viel Zeit. Muy bien. Er hat gerade nicht viel Zeit. Muy bien. ¿Tu compañero de trabajo tiene mucho trabajo ahora mismo? ¿Hat dein colegio gerade viel Arbeit? Muy bien. ¿Hat dein colegio gerade viel Arbeit? Dice, no. Ahora mismo no tiene mucho trabajo. Nein. Er hat gerade nicht viel Arbeit. Arbeit. Muy bien. Ahora, ¿tu compañero, tu compañera de trabajo tiene mucho tiempo ahora mismo? ¿Hat deine colegio gerade viel Zeit? Muy bien. ¿Hat deine colegio gerade viel Zeit? No. Ahora mismo no tiene mucho tiempo. Nein. Sie hat gerade nicht viel Zeit. Muy bien. Y más rápido. Era muy rápido, ¿ya? Nein. Sie hat gerade nicht viel Zeit. Muy bien. Nein. Sie hat gerade nicht viel Zeit. Muy bien. Seguimos con la tercera persona, el plural. Vale. Y con los plurales. Por ejemplo, mis compañeros de trabajo. Kollegen. Kollegen. Eso es. No tienen mucho trabajo ahora mismo. Meine Kollegen. Meine Kollegen. Muy bien. Er haben gerade nicht viel Arbeit. Muy bien. Meine Kollegen haben gerade nicht viel Arbeit. Perfekto. Sus padres de él no tienen mucho tiempo ahora mismo. Seine Eltern haben gerade nicht viel Zeit. Sie nicht. 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 Otra vez. Seine Eltern haben gerade nicht viel Zeit. Muy bien. Perfekto. Seine Eltern haben gerade nicht viel Zeit. Y sus hijos de ella no tienen mucho tiempo ahora mismo. Ihre. 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 Claro, de ella. Ihre Kinder haben gerade nicht viel Geld. Muy bien. Muy bien. Ihre Kinder haben gerade nicht viel Geld. Perfekto. Y seguimos con tampoco mucho. O tampoco mucha. Dios. Que en alemán es, decimos literalmente, también no. ¿Vale? También no mucho. Auch nicht viel. Auch nicht viel. ¿Vale? Auch nicht viel. Vale. Eso es. Y vamos a construir más plurales. ¿Vale? Sus jefes de él. Ya sabemos, ¿no? Ya sabemos. Seine chefs. Eso es. Seine chefs. Sus jefes de él tampoco tienen mucho trabajo. Bien. Seine chefs haben auch nicht viel... 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 Arbeit. 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 A ver, otra vez. Otra vez. Sus jefes de él tampoco tienen mucho trabajo. Seine chefs haben auch nicht viel Arbeit. Muy bien. Seine chefs haben auch nicht viel Arbeit. Ahora, sus amigos de él tampoco tienen mucho tiempo. Seine Freunde haben auch nicht viel Zeit. Muy bien. Auch nicht viel. Eso es. Sus padres de él tampoco tienen mucho dinero. Seine Eltern haben auch nicht viel Geld. Muy bien. Perfekto. Seine Eltern haben auch nicht viel Geld. Muy bien. Weiter so, Richard. Richard. Lección 5. Lección 5, Richard. La lección número 5. Eso es. Ya hemos visto nicht viel, entonces tocará nicht viele. No muchos. No muchos o no muchas. Ajá. ¿Vale? Y otra vez estamos con un montón de plurales. Sí. Claro. Como son cosas o personas contables, ¿no? Por eso me ves tan ilusionado. Sí. Ya veo el brillo en tus ojos. Sí. Pues venga. Es nicht viel. ¿Vale? Tal como hemos dicho mil veces nicht viel. Antes vamos a decir nicht viele. Un millón de veces. Bien. O al menos 15. Sí, al menos 15. Qué exagerada eres. No tengo muchos amigos. Ah, ich habe nicht viele Freunde. Muy bien. Ich habe nicht viele Freunde. Él no tiene muchos amigos en San Sebastian. Bien. Una pregunta, Claudia. Aquí no podemos decir keine, ¿no? No. Porque esta es la negación. Se refiere al hecho de que tienes o no tienes muchos. Vale. Bien. O sea, si no tienes ningún amigo. Sí. Sería, ich habe keine Freunde. Pero quieres decir no muchos. Vale. Entonces, nicht viele. Muy bien. Entonces, ich habe nicht viele Freunde. Entonces, muy bien. Él no tiene muchos amigos en San Sebastian. Er hat nicht viele Freunde in San Sebastian. San Sebastian. Sí, sería lo mismo. Er hat nicht viele Freunde in San Sebastian. Muy bien. Ella no tiene muchos amigos en Londres. Sie hat nicht viele Freunde in London. Muy bien. London. Muy alemán. Sie hat nicht viele Freunde in London. Muy bien. Seguimos con ideas, preguntas y problemas. Bien. No tengo muchas Ideas. Ich habe nicht viele Ideen. Muy bien. Ich habe nicht viele Ideen. Él no tiene... Ideen. 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 Muy bien. Ideen. Él no tiene muchas preguntas. Er hat nicht... Nicht... Nicht viele Fragen. Muy bien. Er hat nicht viele Fragen. Y ella no tiene muchos problemas. Sie hat nicht viele Probleme. Perfecto. Me encanta. Sie hat nicht viele Probleme. Me alegro por ella. Ahora, seguimos con tampoco. Que ya hemos visto tampoco con cosas incontables. ¿Qué era? Auch. Auch nicht viele. Auch nicht viele. También no mucho. Decimos. Y ahora igual. También no muchas. Auch nicht viele. Auch nicht viele. Eso es. Yo tampoco tengo muchas preguntas. Ich habe auch nicht viele Fragen. Muy bien. Ich habe auch nicht viele Fragen. Él tampoco tiene muchos problemas. Er hat auch nicht viele Probleme. Muy bien. Er hat auch nicht viele Probleme. Y ella tampoco tiene muchas Amigas. Sie hat... Sie hat... Sie hat... Sie hat... Sie hat... Sie hat... Sie hat auch... Sie hat auch nicht viele... Amigas. Freundinnen. Freundinnen. Muy bien. Freunde. Amigos. Freundinnen. Amigas. Repítelo. Sie hat auch nicht viele Freundinnen. Sie hat auch nicht viele Freundinnen. Muy bien. Sie hat auch nicht viele Freundinnen. Ahora, veremos Sachen. Aha. Que en Alemán es... Son cosas. 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 En general. Sachen. Sachen. Y el singular es... Femenino. Die Sache. Die Sache. Vale. Sache. Die Sache. Y Sachen, plural. Vale. Entonces, mi amiga no tiene muchas cosas. Meine Freundinnen. Meine Freundin. Meine Freundin. Meine Freundin. Hat nicht viele Sachen. 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 Es ist... Meine Freundin hat nicht viele Sachen. Por cierto, aquí meine Freundin, dependiendo del contexto, puede significar mi novia. Aha. Vale. Pero bueno. Ya lo veremos más adelante. Meine Freundin hat nicht viele Sachen. Vale. Mi hermana no tiene muchas cosas. Meine Schwester hat nicht viele Sachen. Sachen. Con más seguridad. Venga. Meine Freundin hat nicht viele Sachen. Es que lo dice con ninguna seguridad. Claro. Meine Schwester hat nicht viele Sachen. Muy bien. Muy bien. Meine Schwester hat nicht viele Sachen. Y mi hermano no tiene muchas cosas. Mein Bruder hat nicht viele Sachen. Sachen. Muy bien. Mein Bruder hat nicht viele Sachen. Y aunque ya lo sepas de sobra, repito. Meine. Meine para personas o sustantivos femeninos. Meine. Y cambia a mein cuando es masculino. Ajá. ¿Vale? O neutro. Vale. Mein Auto, por ejemplo. Sí. Vale. Muy bien. Seguimos con Sachen. Bien. Cosas. Cosas. Seguimos con cosas. Cosas. Venga. Mi hermana no tiene muchas cosas. Tiene muchísimas cosas. Eso queda muchísimo. Muy mucho. Muy mucho. Muy muchos. Claro. Vale. Meine Schwester hat nicht viele Sachen. 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 Sie hat sehr viele Sachen. Muy bien. Otra vez. Meine Schwester hat nicht viele Sachen. Sie hat sehr viele Sachen. Meine Schwester hat nicht viele Sachen. Sie hat sehr viele Sachen. Sachen. Muy bien. Sachen. Esa frase ist perfecta para practicar la Z de Zumbido. Vale. Meine Schwester hat nicht viele Sachen. Sie hat... Amargarte el día también. De lo que dices. A mí me encanta. Sie hat sehr viele Sachen. ¿Vale? ¿Cómo era? Meine Schwester hat nicht viele Sachen. Sie hat sehr viele Sachen. Eso es. Muy bien. Mi madre no tiene muchas cosas. Tiene muchísimas cosas. Meine Mutter hat nicht viele Sachen. Sie hat sehr viele Sachen. Muy bien. Meine Mutter hat nicht viele Sachen. Sie hat sehr viele Sachen. Muy muchas cosas. Asombramente rápido. También, ¿no? Lo mío. Muy bien. Entonces, y mis padres... Uh, vamos a cambiar al plural. ¿Vale? Sí. Mis padres no tienen muchas cosas, sino muchísimas cosas. Meine Eltern haben nicht... Haben. Muy bien. Meine Eltern... Ya me has parado. Me he bloqueado. Perdona. Meine Eltern haben... No tienen muchas cosas. Haben nicht viele Sachen. Muy bien. Sie haben... sehr viele Sachen. Muy bien. Otra vez. Venga. Que tú puedes. Meine Eltern haben nicht viele Sachen. Sie haben... sehr viele... Sachen. Sehr viele Sachen. Y otra vez. Meine Eltern haben nicht viele Sachen. Sie haben sehr viele Sachen. Muy bien. Genial. Richard, el infierno de hoy va a ser menos infierno porque vamos a volver a los números de uno a diez. Pues muchas gracias. ¿Eh? Me da una alegría. Y vamos a ver los siguientes plurales que ya deberías conocer, pero nunca viene mal repasar. ¿Vale? Epfel, que es el plural de Der Apfel. ¿Vale? La manzana. Sí. Entonces, Epfel, las manzanas. Bien. Fragen, las preguntas. La pregunta es... Fraga. Die Frage. Die Frage. Muy bien. Luego, Ideen. Ideen. Las ideas. Ajá. Y es el plural de Die Idee. Idee. Die Idee. Die Idee. Muy bien. Y luego vemos... Bahnhof. Ajá. Las estaciones. ¿Vale? Que será el plural de Bahnhof. Der Bahnhof. Der Bahnhof. Der Bahnhof. Eso es. Bahn-hö-fe. Bahn-hö-fe. Luego, el supermercado es de Supermarkt. Ajá. Y el plural es Supermerkte. Supermerkte. Märkte. Ajá. Eso es. Y como Markt es mercado, no. Märkte es los mercados. Pero en ese caso Supermerkte, los supermercados. Y schulen. Ajá. Que es el plural de Die Schule. Los colegios. Vale. ¿Vale? Entonces veremos. Äpfel, Fragen, Ideen, Bahnhof, Supermerkte y Schulen. Muy bien. ¿Vale? Entonces vamos a practicar los primeros tres con los números de uno a diez. ¿Listo? Sí, listísimo. Vale. Entonces, como es más fácil, tienes que hacerlo más rápido. Vale, vale, vale. Venga. Una manzana, una pregunta, una idea. Vale. Ein äpfel. Ein äpfel. Ah, claro. Ein äpfel. Claro, al principio... ¿Cómo se llama el infierno de los emplestoles? Yo empecé ya con los dólares. A ver. Ein äpfel. Ein äpfel. Eine Frage. Eine Idee. Muy bien. Ahora. Zwei. Manzanas. Zwei äpfel. Zwei Fragen. Zwei Ideen. Muy bien. Drei äpfel. Drei Fragen. Drei Ideen. Muy bien. Cuatro manzanas. Vier äpfel. Cuatro preguntas. Vier Fragen. Cuatro Ideas. Vier Ideen. Muy bien. Fünf äpfel. Fünf Fragen. Fünf Ideen. Muy bien. Y seis manzanas. Sechs äpfel. Sechs preguntas. Sechs Fragen. Sechs Ideas. Sechs Ideen. Ideen. Muy bien. Siete. Sieben äpfel. Sieben Fragen. Sieben Ideen. Muy bien. Me encanta. Más rápido. Acht. Äpfel. Acht. Fragen. Acht Ideen. Muy bien. Nueve manzanas. Neun äpfel. Äpfel. Neun Ideen. Repite. ¿Por qué? Nueve manzanas. ¿Por qué lo has hecho? Vale. Noin äpfel. Noin Fragen. Noin Ideen. Muy bien. Y diez. Cien Äpfel. Cien Fragen. Cien Ideen. Eso es. Diez Ideas. Cien Ideen. Y hacer lo mismo en casa con Bahnhof, supermärkte y Schulen. Mucha suerte. Mucha suerte. Cien Ideen. Cien Ideen. Y veremos mil veces Keine. ¿Vale? ¿Vale? Que significa nada. Nada de. Nada de. Y para recordarlo, vamos a repasar primero cuando usamos Keine. También lo utilizamos con sustantivos incontables, pero solo femeninos. Sí. ¿No? ¿Te acuerdas? Por ejemplo, no tengo ganas. Ich habe keine Lust. Muy bien. Ich habe keine Lust. Lust. También. No tengo trabajo. Ich habe keine Arbeit. Muy bien. Porque es die Arbeit. Ich habe keine Arbeit. No tengo tiempo. Ich habe keine Zeit. Muy bien. Ich habe keine Zeit. Vale. Vale. Estos son en singular. Entonces, y femeninos. Sí, porque mascherino era Keinen, ¿no? Kein. Keinen. Perdón. Claro. En acusativo con haben es Keinen. Por ejemplo, ich habe keinen Hunger. No tengo hambre. No tengo hambre. Y ich habe kein Geld. ¿No? Vale. Eso ya lo vimos en el segundo libro. Aquí, solo para repasar, que los femeninos solo tienen Keine. Pero no solo los femeninos, sino todos los plurales. Da igual el género. Vale. Vale. Muy fácil, ¿no? De recordar. Sí. ¿No? Pues Keine, con femeninos y plurales. Vale. Vale. El, vamos a empezar. No tengo primos. Ich habe keine Cousins. Cousins. Muy bien. Ich habe keine Cousins. Ahora, mi primo no tiene hijos. Mein Cousin hat keine Kinder. Muy bien. Mein Cousin hat keine Kinder. Muy bien. Mi prima no tiene hermanos. Meine Cousine hat keine Geschwister. Muy bien. Meine Cousine hat keine Geschwister. Muy bien. Sigamos con preguntas. Negativas, en este caso. ¿No tienes primos? Du hast keine... Ah, hay que invertir el qué. El sujeto del verbo. Eso. Entonces, hast du... Hast du keine Cousins? Muy bien. Hast du keine Cousins? Muy bien. No tienes primas? Hast du keine Cousinen? Muy bien. Hast du keine Cousinen? Y no tienes hermanos? Claro. Hast du keine Geschwister? Geschwister. Eso es. Geschwister. Hast du keine Geschwister? Muy bien. Sigamos con keine. Y en edimos, aber. No tengo eso, pero tengo otra cosa. Vale. No tengo hermanos, pero tengo una hermana. Ich habe keine Brüder. Brüder. Muy bien. Aber ich habe eine Schwester. Muy bien. Ich habe keine Brüder, aber ich habe eine Schwester. Pero en alemán queda más natural omitir el segundo ich habe. Vale. Diríamos. Ich habe keine Brüder, aber eine Schwester. De acuerdo. Simplemente. Vale. Muy bien. No tengo hermanas, pero un hermano. Vale. Ich habe keine Schwester. Muy bien. Aber ein Bruder. Aber qué? Aber. Dilo. Ein Bruder. Einen Bruder. Einen Bruder. Claro, porque es acusativo. Claro. Claro. Vale. Eine Schwester, pero einen Bruder. Repetimos. Repetimos. Venga. No tengo hermanas, pero tengo un hermano. Ich habe keine Schwester, aber einen Bruder. Muy bien. Perfecto. Ich habe keine Schwester, aber einen Bruder. Muy bien. Y no tengo primos, pero tengo una prima. Ich habe keine Cousins, aber eine Cousine. Cousine. Muy bien. Otra vez. Ich habe keine Cousins, aber eine Cousine. Muy bien. Ich habe keine Cousins, aber eine Cousine. Perfecto. Seguimos con la tercera persona del singular, ¿vale? Antonio no tiene hijos, pero tiene dos hijas. Antonio hat keine Cousine. Cousine, en este caso no Kinder. Sí. ¿No? Cousine, porque se refiere solo a hijos varones. Bien. Entonces, Antonio hat keine Cousine, aber eine... Pero dos hijas. Zwei. 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 Töchter. No tochter, sino töchter. Ese es suaviza en la C-H. Eso es la que vuelvo a hacerlo, ¿no? Sí, claro. A ver. Ich... No. No, Antonio. Antonio. Antonio hat keine Söhne, aber zwei Töchter. Muy bien. Antonio hat keine Söhne, aber zwei Töchter. Muy bien. Paula no tiene hijas, pero tiene tres hijos. Paula hat keine Töchter, aber drei Söhne. Perfecto. Paula hat keine Töchter, aber drei Söhne. Muy bien. Tomás no tiene gatos, pero tiene cuatro perros. Tomás, ¿no? Tomás. Tomás hat keine Katzen, aber vier Hunde. Tomás hat keine Katzen, aber vier Hunde. Muy bien. Weiter so, Richard. Ponte en forma. Nos ponemos en forma, ok. Bueno, tú, tú, sobre todo. No hay opción, ¿no? Pues, vamos a ver. En la primera Aufgabe, en el primer ejercicio, tenemos wir, nosotros, meine Eltern. Mis padres. Mis padres. Y meine Geschwister. Mis hermanos. Mis hermanos. En general. Sí. ¿No? Vale. Entonces, ya sabemos que vamos a practicar la tercera persona del plural. Haben. Bien. Y la primera, que también es haben. Claro. Con vier. Claro. Eso es. Entonces, veremos. Äpfel. Äpfel. Vamos a tener. Manzanas. Sí. Nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos unas manzanas. Bien. Que sería. Wir haben. Wir haben ein paar. Äpfel. 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 Ein paar, ¿no? Que hemos visto. Ein paar Äpfel. Sí. Hemos visto también einige, pero como ein paar es más común, solo vamos a ver ein paar. Vale. Zeit. Mucho tiempo. Viel Zeit. Viel Zeit. Y muchas preguntas. Viele Fragen. Muy bien. Viele Fragen. Bien. Entonces, haz la primera línea con wir, meine Eltern, meine Geschwister. Vale. Wir haben ein paar Äpfel. Muy bien. Mis padres tienen unas manzanas. Meine Eltern haben ein paar Äpfel. Qué interesante. Y tus hermanos tienen unas manzanas. Más interesante todavía. Meine Geschwister haben ein paar Äpfel. Muy bien. Que, por cierto, ein paar son unas, no son dos. Vale. 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 Seguimos con mucho tiempo. Vale. Tenemos mucho tiempo. Venga. Wir haben viel Zeit. Muy bien. Mis padres. Meine Eltern haben viel Zeit. Y mis hermanos tienen mucho tiempo. Mi, 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 no. Meine Geschwister haben viel Zeit. Muy bien. Y tenemos muchas preguntas. Wir haben viele Fragen. Muy bien. Mis padres tienen muchas preguntas. Meine Eltern haben viele Fragen. Y mis hermanos. Meine Geschwister haben viele Fragen. Muy bien. Meine Geschwister haben viele Fragen. Perfekto. La segunda Aufgabe. Vamos a, bueno, vas a formal preguntas. Vale. Y para eso, tenemos que sustituir nosotros, wir, por vosotros. Ja. Ja. Eso es. Y la forma de haben con vosotros es? Habt. Habt. Eso es. Y además, vamos a sustituir meine por deine. Sí, tiene más lógica, ¿no? Sí, tiene más lógica. Entonces, vamos a preguntar, por ejemplo, ¿tenéis unas manzanas? ¿Vale? Que es una pregunta súper común. Pero así se practican las estructuras, ¿vale? Eso es. ¿Tenéis unas manzanas? ¿Tienen tus padres unas manzanas? Y ¿tienen tus hermanos unas manzanas? Bien. ¿Vale? Venga. Vale. Entonces, vosotros, ¿no? Vosotros tenéis. Habt ihr. Habt ihr. Muy bien. Habt ihr ein paar Äpfel. Muy bien. Haben deine Eltern ein paar Äpfel. Muy bien. Haben deine Geschwister ein paar Äpfel. Sí, es es haben deine Geschwister ein paar Äpfel. Ahora, ¿tenéis mucho tiempo? Bien. ¿Tenéis vosotros mucho tiempo? Habt ihr viel, viel Zeit. Muy bien. Haben deine Eltern viel Zeit. Viel Zeit. Viel Zeit. Muy bien, repite. Haben deine Eltern viel Zeit. Muy bien. Y ¿tienen tus hermanos mucho tiempo? Haben deine Geschwister viel Zeit. Muy bien. Perfecto. Y ¿tenéis vosotros muchas preguntas? Habt ihr viele Fragen? Muy bien. Habt ihr viele Fragen. Y tus padres. Padres. Haben deine Eltern viele Fragen. Muy bien. Y ¿tienen tus hermanos muchas preguntas? Haben deine Geschwister viele Fragen, Claudia? Muy bien. Muy bien. Pues, ja, sie haben viele Fragen. Haben deine Geschwister viele Fragen. Muy bien. Muy bien hecho. ECHO. 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 Claudia. Me quedamos sin ideas. Me quedamos sin ideas. Me quedamos sin ideas. Sí. Pero... Ich habe ein paar Ideen. Ich habe ein paar Ideen. Ich habe ein paar Ideen. Menos mal. Menos mal. Sie haben nicht viele Fragen. 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 Menos mal. Con los pesaos que son con sus preguntas. Seine Schwester hat sehr viel Glück. sehr viel Glück. Ja, 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 ja. Repaso de la sección 2. El repaso de la sección 2. Hemos visto los siguientes sustantivos masculinos. Sí. Der Apfel. Sí, manzana. ¿Estás despierto, Rita? Sí, estamos pensando ya en el plural. Perdón. Sí, der Apfel, muy bien. ¿Y el plural era? Epfel. Epfel, eso es. Der Bahnhof. La estación. Muy bien. Der Supermarkt. El supermercado. Muy bien. Der Kollege. El compañero de trabajo. Muy bien. Y hemos vuelto a ver. Der Zohn. Hijo. Perro. Muy bien. Der Hund. Perro. Muy bien. Der Lehrer. Profe. El profesor, eso es. Por cierto, ¿profesora era? Llegerin. Die Llegerin, muy bien. Vale, los siguientes sustantivos femeninos. Die Frage. Pregunta. Muy bien. ¿Y el plural era? Fragen. Fragen, muy bien. Die Idee. Idea. Muy bien. ¿Y el plural era? Ideen. Ideen. Muy bien. Die Schule. Colegio. Muy bien. Hemos vuelto a ver. Die Kollegin. Compañera. ¿Cuálquier compañera? Es de trabajo. Die Kollegin. Compañera de trabajo. Die Lust. Ganas. Muy bien. Die Katze. Gato. Muy bien. ¿Y die Tochter? Hija. Hija. Eso es. Sustantivos neutros. Das Geld. Dinero. Muy bien. Das Glück. La suerte. Muy bien. Hemos vuelto a ver. Das Problem. Será problema. Eso es. Y das Kind. Niño o niña. Muy bien. Perfecto. A ver. Las estructuras gramaticales. Primero. Empezamos con nuestra palabra para, nuestra expresión para unas o unos. Ajá. Que es ein paar. Ein paar. Eso es. No confundir con un par. Porque es más de dos. Siempre es unos. Ein paar. Y einige. Escrito einige. Ajá. ¿Vale? Einige. Que nunca cambia, ¿no? Tampoco. Que tampoco cambia. Eso es. Algunos y algunas. Bien. Que tiene un toque más formal. Einige. Entonces, por ejemplo, hemos visto. Ich habe ein paar Äpfel. ¿Qué suerte tienes? Tengo unas manzanas. Ich habe ein paar Äpfel. Y él tiene algunas preguntas. Er hat einige Fragen. Bien. Por ejemplo, vamos a ver. El adverbio viel. Sí. Hemos visto. ¿Cuándo se utiliza? Viel con sustantivos incontables. Incontables. Eso es. Por ejemplo, tengo mucho dinero. Ich habe viel Geld. Viel Geld. Muy bien. Luego, ich habe viel Glück, por ejemplo. Tengo mucha suerte. Mucha suerte. Mucho trabajo. Ich habe viel Arbeit. Arbeit. Eso es. A ver. Y lo hemos visto también en preguntas. Por ejemplo, has tu viel Zeit? O has tu viel. Tienes mucho tiempo. Eso es. Muy bien. Y también hemos visto muchísimo. Que era. Sehr viel. Sehr viel. Sí. Muy mucho. Muy mucho. Eso es. Ich habe sehr viel Zeit. Ich habe sehr viel Glück. Muy bien. Además, hemos visto viele, que es muchos o muchas. Por ejemplo, y también haben en la primera persona del singular, del plural, perdón, nosotros. Wir haben, por ejemplo, wir haben viele Freunde. Tenemos muchos amigos. Sí. Haben viele Freunde. Lo vimos también en la forma interrogativa. Por ejemplo, ¿tenéis vosotros muchos amigos? Habt ihr viele Freunde? Muy bien. Habt ihr viele Freunde. Perfecto. Muy bien. Y además, hemos visto todo, o sea, tanto viel como viele en negativo. Que hay que añadir la particular nicht. Sí. ¿No? Y cómo se dice, por ejemplo, no tengo mucho tiempo. Ich habe nicht viel Zeit. Muy bien. Ich habe nicht viel Zeit. Y cómo se dice, no tengo muchas preguntas. Ich habe nicht viele Fragen. Muy bien. Ich habe nicht viele Fragen. Muy bien. Y luego, en la última lección, hemos visto keine, ¿vale? Keine, que se utiliza para los plurales. Ajá. No tengo... Hermanos. Hermanos. Por ejemplo, ich habe keine Geschwister. Pero no solemos. Te he recordado que keine se utiliza, como hemos visto en el Buch 2, que se utiliza también con sustantivos incontables femeninos. Por ejemplo, no tengo ganas. ¿No? Ich habe keine Lust. Ich habe keine Lust. Eso es. Pero hemos, nos centramos en los plurales, ¿no? Ich habe, no tengo preguntas, ich habe keine Fragen. No tengo hermanos. Ich habe keine Geschwister. Así. Y hemos visto ahora mismo, en alemán. ¿Cómo se dice? Gerade. 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 Muy bien. Y también, ahora mismo, no. Digamos. Ahora mismo no tengo tiempo, por ejemplo. Ich habe gerade nicht Zeit. Nicht. Ah. Sería, ich habe gerade keine Zeit. Vale. Vale. Keine Zeit o nicht viel Zeit. Eso es. Eso es. Si no tienes nada de tiempo, keine, pero no mucho, nicht viel. Ich habe gerade nicht viel Zeit. Eso es. Ich habe gerade nicht viel Zeit. Muy bien. A ver, ¿qué más has aprendido? A ver, ¿cómo se traduce Estación de Tren? Bahnhof. Bahnhof. Muy bien. Der Bahnhof. Der Bahnhof. Bien. Vale. Entonces, además, ¿cómo se dice el 2 de Enero? Der zweite. Der zweite. Der zweite. Januar. Januar. Muy bien. ¿Cómo se dice el 3 de Octubre? Der dritte Octubre. Muy bien. Der dritte Octubre. Dime, el quinto, el cinco, perdón, el cinco de mayo. Der fünfte, mai. Mai. Eso es. Pero eso era a secas, ¿no? Sí. Por ejemplo, mañana es el 2 de Febrero. ¿Cómo sería? Morgen. Morgen ist der zweite Januar. Der febrero. Ah, febrero. Febrero. Eso es. Repítelo. Morgen ist der zweite Februar. Muy bien. Perfecto. ¿Y cómo se dice buenas noches cuando te vas a la cama? Gutenacht. Gutenacht. Muy bien. Y, a ver, ¿qué ciudad es conocida por ser el financiero más grande de Alemania? Frankfurt am Main. Frankfurt am Main. Eso es. Y Main, que era un río. Ajá. Muy bien. Muy bien hecho, Richard. Hasta la próxima. Bueno, hasta mañana. Sí, ¿no? Gracias. Gracias.